Sí, sí, el nuevo lío. Sí, canga, niquila, chico, befa, one piece, one, one. Aquí se usa Jotan, no se usa Puma. Sé que molesta que sube como la espuma. Decido una doma, que si uno fuma, que si estoy en Cuba y el hermano por el yuma. Que si soy de arroyo y ando por el cerro, que el carro mata, muere con el hierro. Si sea no dura, no significa que anda perro, que yo soy un tirepipo, yo no soy un perro. Perro que lagra, perro que no muestra, tú me es blanquito, perro y yo me pongo gente. Yo digo lo que siento, tú no vives lo que sientes. Yo soy galleta después de la corriente. Aquí to' mundo sabe que yo soy mejor que tú. Fuego más que tú, que yo toco más que tú. Que me conoce, sabe, en el trabajo con el sentido. Que yo soy mejor que tú. Yo soy tanque sin irla tanque. Soy guapo y no vivo ambiente. Pero la caliente pa' arriba de mí. Y yo pa' arriba de la caliente. Y yo. Magriante pero elegante. Humilde pero creyente. Pero la caliente pa' arriba de mí. Y yo pa' arriba de la caliente. Aquí to' mundo sabe que yo soy mejor que tú. Que yo soy más que tú. Que yo toco más que tú. Que yo toco más que tú. Quiero que se escuche reparto en el mundo entero. Y no te manda capitán, no manda marinero. No te ponga bruto, no te ponga majajero. La espera es esa perra y yo no me desespero. Que yo soy tanque sin irla tanque. Y yo soy tanque sin irla tanque. Oye, Carlos, traí to' reales y la gana. Figo de fe. Y yo solo tengo en la mirar. Guapi, prepara. Cheycan, aniquila. Que buen chamaco soy yo. Seguí pala, te no me importa lo que digan. Y mientras tanto yo camino con. Que a mí me dicen desde arriba. Ay, yo no soy F. Yo no soy F. Oye, Camila. Pero problema, problema, problema me llamo yo. Porque yo no soy F. Yo no soy F. Pero problema, problema, problema me llamo yo. Tú sabes quién soy yo. Yo no sé quién eres tú. Aniquilado. Oye, quien lo juega pajao. La gente se le pula lo aniquilado. Ay, yo no soy F. Yo no soy F. Pero problema, problema, problema me llamo yo. Porque yo no soy F. 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 Problema, problema, problema me llamo yo. Oye, One P, que ni se diga. Río Montalier, que ni se diga. Chico jefe, que ni se diga. Aniquila por favor la vida. No soy F. 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 Gracias por ver el video.